Animación al aire por Éxodo Animation Studios, tu dosis semanal de animación. Hola a todos, bienvenidos a Animación al aire por Éxodo Animation Studios, tu dosis semanal de animación. Les habla Pau Baez, Head of Production del estudio. Pelen sus oídos para las secciones que nos esperan en el programa. Noticias actualizadas al 25 de junio del 2024 en Animación Internacional, Animación Latinoamericana, vacantes y preguntas a nuestro queridísimo invitado. Fuentes y vacantes se agregarán en la descripción de este episodio. Vamos con Amina para escuchar las noticias internacionales. Bonito día a todos nuestros oyentes. Mucho gusto, soy Amina Pérez, productora de Éxodo Animation Studios y les doy la bienvenida a la sección internacional. Inside Out 2 establece un récord de recaudación en su segundo fin de semana. La película logró recaudar 154.2 millones de dólares en su primer fin de semana en la taquilla doméstica desde el 14 de junio y un récord de 295 millones de dólares a nivel mundial. Trey Parker y Matt Stone, creadores y productores ejecutivos de South Park, están nominados a recibir sus estrellas en el famoso Hollywood Walk of Fame, fecha por anunciar. El estudio de Jim Henson estará a la venta. En los últimos años se ha utilizado el estudio para darle vida a proyectos como la película del 2011 The Muppets o Pinocho de Guillermo del Toro. La Jim Henson Co. dice que la venta fue impulsada como parte de un plan para unir la compañía y su Creature Shop en un solo lugar, lo cual no es posible en ese lote. Jim Henson Company continuará como inquilino en el estudio de la brea. Crash Bandicoot Insane Trilogy, videojuego desarrollado por Vicarious Visions y publicado por Activision, cruzó la cifra de 20 millones de ventas desde su estreno en 2017. Estrena el primer tráiler del documental de Lego Piece by Piece, que relata la vida de Pharrell Williams. Se espera el estreno de la película este 11 de octubre. Jimmy Donaldson, conocido como Mr. Beast, visita el estudio de Glitch Productions, creadores de Murder Drones y The Amazing Digital Circus. El equipo lo recibe con manos abiertas y se toman fotos para conmemorar el momento. Continuamos con las noticias latinoamericanas. Los premios Quirino anunciaron la creación de la Residencia Quirino para productores ejecutivos. Buscan incentivar la colaboración entre productores de animación de España, Portugal y los países de América Latina. La primera edición de la Residencia Quirino tendrá lugar en la isla de Tenerife en mayo de 2025. Moonbook Entertainment, responsable de Cocomelon, Bleepy y Little Angel, nombró a Manuel Brevez como el jefe de distribución y alianzas de la empresa para Latinoamérica. Disney Plus relanzará su plataforma este 26 de junio. Integrará a Star Plus dentro de la plataforma. Al integrar los servicios de contenido para adultos y familiar, el servicio de streaming ampliará los controles parentales. Se abre la convocatoria, eso que nos une de Pixel Active. Este año la temática será Vence tus miedos y se aceptarán cortometrajes animados desde hoy mismo. La fecha límite para inscribir tu trabajo será el 22 de julio. Bienvenidos a la sección de vacantes. Podrán ver todos los accesos en la descripción de este episodio. Epsilon Creative está buscando varios puestos en Gurugram para trabajar desde casa, llamando a 3D Artists y 3D Animators. Sony Animation Studios está buscando un Animation Supervisor para una serie ya existente CG, localización en California. Skydance Animation está buscando puestos para Madrid. Senior Previous Modeler, Senior TD en C++, Environment Surfacing Senior Artist, Rigging Senior Artist y Rigging Artist. Hola, ¿qué tal? Soy Paco Navarro, Business Developer para Exxon Animation Studios. Bienvenidos a la sección de preguntas al invitado. Y démosle la bienvenida a Octavio Quintero, artista de Render en Exxon Animation Studios. ¿Cómo estás, Octavio? Hola, hola. Mucho gusto. Bien, bien. Gracias. Feliz de ser el primer invitado. Excelente. La dinámica de esta sección es muy sencilla. Te vamos a hacer cuatro preguntas. Estas cuatro preguntas se las vamos a hacer prácticamente a todos los invitados y cada quien va a dar su versión, por lo que son preguntas muy generales. ¿De acuerdo? Ok, ok, ok. ¿Cómo decidiste volverte parte de la industria de animación? Básicamente por el gusto a las películas animadas y todo lo que tiene que ver con el 3D y la animación y por alguna vez trabajar en algo grande en la industria y pues pertenecer. Octa, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en tu carrera? Yo creo que el mayor reto al que me he enfrentado y me he estado enfrentando es a buscar herramientas y soluciones cada vez más prácticas y que aumenten calidad a los proyectos o a nuestros productos finales. O sea, como para mejorar y que se vea, que se sienta pues que hay más calidad en lo que se está haciendo. Pregunta número tres. ¿Qué fue lo que te impulsó a dedicarte al área específica en la que ahora te desarrollas? Lo que me impulsó, o más bien quien me impulsó fue un maestro. Un maestro que me mostró todo esto del área de iluminación y todo eso. Creo que empezó más el gusto por la iluminación y de cómo se retrataban las cosas. Entro a fotografía y pues llegamos a la parte de composición que ahorita es como lo que más me atrae, me agrada más porque es como puedes descomponer por todos lados lo que estás haciendo y generar cosas nuevas. Creo que es el poder armar y crear cosas nuevas desde algo que ya estaba hecho o mejorarlo. Pregunta final. Desde tu perspectiva de artista, ¿qué es lo que más valoras cuando ves una producción animada? Desde mi perspectiva de artista, yo siempre digo, mientras se vea bonito y me atraiga, ahí estoy. Como soy muy más popular y más visual y así, siempre busco que las cosas me atraigan visualmente. O sea, que sean bonitas estéticamente o así. O sea, puede que el guión esté horrible, pero si se ve bonito, ahí lo estoy. Ahí estoy. Excelente. Octavio Quintero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Gracias por escuchar su dosis semanal de animación. Si quieren ver a su artista o persona de la industria favorita, recomiéndenlo en los comentarios. No olviden seguirnos y recomendar el podcast con sus amigos y compañeros. Nos vemos la siguiente semana con más noticias y vacantes. Los invitamos a que nos envíen sus preguntas y comentarios a animacionalaire.exodoanimation.com Esto fue Animación al Aire por Exodo Animation Studios. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Adiós. 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 Adiós.